Buenas tardes, esta es una ocasión muy especial porque es la presentación en sociedad del programa de estudios institucionales que surgió de varias reuniones con dos graduados brillantes y con Carlos Mas Vélez, Marisela Sar y Mateo Pedroni, me vinieron a ver hace un tiempo, de ahí surgieron varias reuniones y finalmente surgió la idea de poner en marcha este programa, el nombre es un obvio homenaje a las experiencias del Consejo para la Consolidación de la Democracia y el Centro de Estudios Institucionales que dirigió nuestro querido Carlos Nino. Y bueno, el propósito es reflexionar acerca de los problemas institucionales de la democracia representativa, pensar desde las instituciones vías de mejoramiento de la democracia. Comenzamos el año pasado con varias reuniones de tipo teórico, tratando de, sin prisa pero sin pausa, construir una agenda del grupo y en eso estábamos cuando vino la pandemia y luego de tres meses de confinamiento nos pareció que si nuestro tema es la Constitución, nuestro tema es el derecho y las instituciones, nos debíamos una reflexión que fuera un aporte, no una última palabra, no el informe final, no el dictamen final, sino un aporte al debate público sobre las restricciones de derechos durante la pandemia. Creo que el documento por lo que ha circulado ha sido bien recibido, creo que la crítica más importante no apunta al contenido del documento sino a por qué no dijimos esto antes respecto de otros gobiernos que usaron el mecanismo de los DNU, que es una crítica, bueno, respetable, yo creo que es un grupo que recién empieza y tiene que ganarse el prestigio de ser plurales y ser independientes, lo tomamos eso como un desafío a futuro y bueno, si este informe molestó a algunos, ya el futuro molestará a otros y así iremos equilibrando las cargas. Coincide que yo dirijo el Instituto con el hecho de que soy uno de los investigadores convocados por el programa, pero por supuesto que las opiniones de los investigadores del programa no comprometen ni al Instituto ni a la Facultad. Y luego de esta primera etapa que tuve el gusto un poco de impulsar y ayudar a organizar, ahora seguramente este grupo se institucionalizará sin necesidad de mi persona para la coordinación. Este espacio es uno de los tantos seminarios y grupos que se han puesto en marcha en el último año y medio y estoy muy contento y tengo especiales esperanzas y deseos de que la producción de este grupo sea realmente muy fructífera. Sin más, entonces le paso a la doctora Maricela Sarr que va a conducir este encuentro y bueno, es un gusto inaugurar esta presentación pública de este programa. Bueno, muchas gracias Marcelo. La idea es moderar un poquito este encuentro y contar también un poco cuáles son los objetivos y en qué consiste este programa, que ya un poco lo adelantó Marcelo. Se trata de un programa que está inspirado en lo que fue en su momento el Consejo para la Consolidación de la Democracia y el Centro de Estudios Institucionales de Buenos Aires. El objetivo de la presente iniciativa consiste en el abordaje crítico de nuestro diseño institucional en la actualidad y la presentación de propuestas que contribuyan a fortalecer el sistema democrático y la realización efectiva y progresiva de derechos. A partir de investigaciones que impliquen un análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional, claro, desde un ideal regulativo de la democracia que es en parte el que nos convoca a los participantes. En tal sentido, creo que el Instituto busca promover el encuentro plural e igualitario de diferentes generaciones de investigadores y estudiantes también, con diferentes perspectivas convocados para abordar estas problemáticas, con rigurosidad de compromiso académico, pero también con la misión de generar una deliberación pública, colectiva y amplia sobre cuestiones de gran trascendencia para nuestra vida democrática institucional. El gran eje del presente proyecto consiste en el derecho frente a la crisis de la democracia, teniendo a su vez como posibles sub-ejes de trabajo, que es bueno, que próximamente deberemos definir, el abordaje de innovaciones institucionales para mejorar la calidad de la democracia, el derecho frente a la crisis de eficacia de nuestra democracia, dentro del que se podrán abordar temas tales como regulación de partidos políticos y entornos institucionales y digitales, el derecho frente al desafío global de la democracia, respuestas institucionales a la transnacionalización de los procesos de tomas de decisiones políticas, en derechos y cuestiones de género, problemas actuales del federalismo, entre otros. Las actividades de trabajo previstas por el programa consistirán básicamente en la conformación de grupos de investigación en torno a los ejes integrados por profesores, profesoras y estudiantes. Asimismo, se hará un seminario mensual para presentar textos propios y ajenos sobre las temáticas bajo estudio, y se hará también un taller de marco teórico y metodología de investigación para aquellos estudiantes que quieran incorporarse a este proyecto. Para finalizar, quiero decir que bueno, nos genera a todos mucho entusiasmo el potencial de esta propuesta, por la convocatoria pública y plural que ha generado, y esperamos continuar por la senda que han trazado generaciones anteriores, de personas con similares preocupaciones, cuyo legado se encuentra presente en esta iniciativa. Así que bueno, para cerrar con mi introducción, y voy a comenzar dándole la palabra a Paula Zafón, ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Colombia, y actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así que Paula va a hacer una breve presentación de este informe que hemos presentado la semana pasada, y desde una perspectiva también comparada. Así que Paula, te damos la palabra. Y gracias Maricel, muchas gracias a todas y a todos por invitarme a comentar el informe, y quiero felicitarles por la presentación del programa. Comenzaría por celebrar que hayan hecho el documento, me parece que es muy importante lanzar en este momento el mensaje de que la Constitución y la democracia importan en tiempos de pandemia, de que no cualquier restricción de derechos vale, incluso en tiempos de una emergencia global como esta, y de que es importante, digamos, la deliberación, la construcción de leyes para lidiar con la restricción de derechos, incluso en contextos como estos. Me parece además que el informe es particularmente oportuno, porque llegan un momento en que la emergencia ya parece, digamos, eterna. Puede ser que los, digamos, el primer mes de la emergencia, todo el mundo estaba atento, digamos, a qué se podía hacer para suspenderla, pero cuando ya pasan tantos meses y la cosa no mejora, puede ser que dure un año, un año y medio, dos años, digamos que se vuelve primordial reflexionar sobre qué tipo de restricciones tienen que hacerse y cómo se deben hacer, en particular en contextos como el argentino, en los que las restricciones han sido tan severas a las libertades. Ahora, yo quisiera, digamos, no meterme tanto en los detalles del contexto argentino, sino un poco plantear mis reflexiones en clave comparada. Y quisiera comenzar por decir que, digamos, me parece muy importante la perspectiva interna que ustedes adoptan en el documento, pero creo que es muy importante también poder ver el documento en relación como con el rol que Argentina ha jugado en el contexto global, en términos de modelo, digamos, a seguir en pandemia. Y eso es como el llamado de atención que yo quisiera hacerles. O sea, yo estoy en México, estamos muy cerca de Estados Unidos, que son países que han sido particularmente desprolijos, por no decir, digamos, negligentes, con la protección de la vida y la salud de las personas, que además, igual que Brasil, se caracterizan por tener regímenes populistas o gobiernos populistas, anticiencia. Y entonces, digamos que desde acá, pues el ejemplo argentino es visto como algo, un modelo o por lo menos como algo menos peor de lo que está sucediendo en nuestros contextos. Yo soy colombiana y entonces también tengo, digamos, cercanía con el caso colombiano, que me parece que es como un caso intermedio, pero en el que ha habido restricción severa sin subsidios suficientes, y entonces también me parece que, en comparación con Argentina, la cosa está peor ahí. Entonces, mis comentarios quisieran, digamos, hacer un llamado a la atención en tres sentidos. Lo primero es que me parece que al hablar de derechos constitucionales y de democracia, valdría la pena no restringir el lenguaje de los derechos al lenguaje de las libertades, sin incluir también, digamos, la vida como un derecho que hay que ponderar y tener en cuenta, asociado a la salud, y en particular, digamos, la subsistencia digna. Y que me parece que eso es una cosa que en Argentina se ha combinado bien con la restricción severa de derechos, lo cual no ha sucedido en otros países. Hablaría un poquito de este tema en clave comparada, y luego me referiría, digamos, a que me parece que hay una fortaleza del documento en la crítica y en el diagnóstico de la situación actual argentina, pero creo que el documento podría haber ido más allá en propuestas concretas de, bueno, qué se hubiera podido hacer distinto en el momento uno y qué se puede hacer distinto ahora, o qué tiene que cambiar. Entonces trataré de ofrecer algunas reflexiones en ese sentido. Y seré muy breve. Digamos, como he sido hace un momento, en perspectiva comparada, los extremos opuestos a la Argentina son México y Estados Unidos, que básicamente han adoptado la perspectiva de que las personas tienen autonomía o no tienen libertades restringidas, pero básicamente para poner en peligro su vida y su salud. Digamos, mucha de la gente en México que está en la calle ahora, en particular de emprendedores ambulantes, de economía informal, quisiera poder estar en su casa cuidándose, pero el gobierno no ha dado casi ningún subsidio para que la gente pueda permanecer en su casa cuidándose y entonces se ven obligados, digamos, a morir o por pandemia o por hambre, ¿no? Y creo que esa consideración está muy ausente del documento. Y creo también que hay un peligro, digamos, de terminar celebrando el libertarianismo. O sea, las libertades valen mucho, pero valen en ponderación con otros derechos, ¿no? De vida y salud y subsistencia. Colombia es un caso intermedio, como les decía, porque Colombia también tiene restricciones muy severas, o ha tenido, aunque las abrió antes que Argentina, pero con subsidios muy precarios. Entonces la gente empezó a incumplir muy rápido o a quejarse, digamos, de hambre, y a hacer protestas desde sus casas encerradas, con trapos rojos que, digamos, circularon en prensa. Y entonces, digamos que la gente se puso de facto en la misma disyuntiva de o salgo a trabajar o me cuido de la pandemia, ¿no? Pero sí creo que vale la pena, digamos, comprender el asunto de derechos como una combinación de diferentes tipos de derechos en juego y la necesidad de ponderar, no solo, digamos, criticar qué restricción a unas libertades, sino por qué se están restringiendo y cuál es su justificación. Yo no me metí en todos los decretos argentinos en detalle, pero, por ejemplo, el decreto 297 de marzo 3 lo cita Adam Cheworsky en un texto reciente sobre restricción de derechos como el ejemplo de la preocupación de los estados democráticos por justificar legalmente la restricción de derechos. Entonces cita cómo el decreto tiene una justificación muy amplia, cita el decreto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, el poder de la política de salud para aislar y decretar cuarentenas, incluso el documento se refiere expresamente a necesidad y proporcionalidad. Entonces, si bien no es una ley, digamos, es un esfuerzo resaltado, digamos, en la literatura como de la importancia de los derechos, al menos retóricamente. Lo otro que a mí me parece importante es resaltar del caso argentino en perspectiva comparada es el rol que ha jugado la ciencia, en particular dado que este es un gobierno peronista. Entonces, digamos que hay una correlación bien fuerte entre gobiernos populistas y desestimación de los riesgos de la pandemia y también desestimación del criterio científico. Y yo creo que si en algo hay acuerdo en la pandemia, en la comunidad científica, es en la importancia de que la gente se quede en su casa, de tratar de, digamos, alentar y en lo posible, si es posible, obligar al máximo que la gente esté en su casa para reducir el riesgo de contagio. No hay mucha discusión entre los científicos, incluso entre personas economistas. O sea, salvo la franja lunática de la economía, los economistas también están de acuerdo que hay que darle prioridad, digamos, a la distancia social. Entonces, en ese sentido, digamos, me parece que también es importante el ejemplo argentino como el de un gobierno populista o de tradición populista, que igual está haciendo caso a la ciencia. Y lo último que diría es que me parece que es raro suponer, al menos al comienzo de la pandemia, que las restricciones a los derechos se hacen con el fin de concentrar el poder. Cuando las restricciones a los derechos son muy antipopulares. Puede ser que al comienzo no lo fueran, pero hoy, en este momento, las restricciones a los derechos son tremendamente antipopulares e implican costos para los gobiernos. O sea, a AMLO le ha ido muy bien no restringiendo derechos, por ejemplo. Y ya saben que Trump ha logrado movilizar toda la retórica pro libertad, ¿no? Incluso en contra de las máscaras, etcétera. Entonces, no me parece tan obvio que se restringan derechos como, digamos, con el fin de populismo o con el fin de concentrar el poder. Puede ser que ex post se termine concentrando poder, pero me parece que hay un riesgo también funcionalista de creer que porque termina un gobierno concentrando poder, desde el comienzo quería hacerlo. Y que es importante considerar que, pues, es costoso para los gobiernos restringir derechos. La otra cosa que me gustaría decir es que creo que todos estos análisis se nutrirían muchísimo de una perspectiva no solo comparativa, sino temporal, justa. O sea, como decía al comienzo, yo creo que es muy importante separar el tiempo uno del tiempo dos, del tiempo tres. Y poder, digamos, que hacer críticas en este momento de las restricciones severas a derechos es distinto de hacerlas al comienzo. Incluso ustedes en el documento anticipan que, pues, Argentina ya se la veía venir y entonces que no puede alegar sorpresa. Pero yo pienso que en todos los países, incluso donde llegó tarde la pandemia, hubo sorpresa. Nadie estaba preparado. Digamos, es una situación sin precedentes y además no había buenas prácticas claras. De hecho, el mejor ejemplo que había, no autoritario, porque China se le criticó los primeros meses, que ahorró las medidas que estaba optando, después vinieron otros países autoritarios a adoptar medidas así severas. Y el único ejemplo, digamos, democrático era el de Italia, España, países que estaban tomando medidas supremamente restrictivas, similares a las argentinas. Entonces, digamos, Europa era el referente para América Latina porque estaba intentando aplanar la curva y se suponía que la forma más efectiva de hacerlo era restringiendo muy severamente. Entonces, yo pienso que al menos en el T1 habría que ser más benevolentes con los gobiernos que pecaron por exceso. Porque además, ahí no era posible saber, digamos, el contrafáctico es muy difícil de que si se hubiera adoptado una medida menos restrictiva la cosa hubiera sido, no hubiera sido terrible. Y de hecho, casos como el brasilero, el mexicano, el estadounidense, pues nos muestran que de hecho, parece ser el caso que restricciones muy severas al comienzo sí sirvieron. lo último que voy a decir es en relación con el análisis constitucional, como dije, que me parece que es importante el diagnóstico y la crítica que hacen, pero me parecía que esta también era una oportunidad o podría ser una oportunidad en una parte 2 del documento para decir no solo que se hizo mal, sino como se hubiera podido hacer mejor, al menos a partir de ahora y a futuro. Entonces, hay un par de cosas puntales del documento que a mí no me queda claro porque ustedes afirman que el estado no se escucha, ¿verdad? No, el sitio puede ser la única forma de restricción. ¿No se escucha nada? Ahora sí, ahora sí. ¿Pero hace mucho que no se escucha? No, 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 desde que se entiende bien por qué el estado del sitio. Desde que dijiste buen día. Desde que desde la perspectiva compara. No, decía que no me queda del todo claro porque argumentan que el estado del sitio sea la única forma de restringir derechos y tampoco me queda claro si la celebración que ustedes hacen del no uso del estado del sitio significa o supone que los derechos no se debieron haber restringido de algún modo, ¿sí? O cuál es la alternativa, ¿de qué modo se debieron haber restringido los derechos, en particular cuando el Congreso no se podía reunir, ¿no? Digamos, creo que hay una suposición un poco laxa que el Congreso se podía reunir desde el comienzo y en perspectiva comparada de nuevo creo que es muy común la situación argentina de que el Congreso no se reunió al comienzo, de que había medidas que se tenían que tomar de emergencia de inmediato. Un análisis importante podría ser, bueno, ¿cuándo se podría empezar a reunir el Congreso? En Colombia apenas tuvo su primera sesión en el Congreso. pero en todo caso me parece que análisis de ese estilo digamos de cuándo era un buen momento, por qué el estado de sitio sí o no, etcétera, habrían servido. Lo otro que me parece en el documento es que no es claro que la crítica a la ratificación de los DNU pueda dirigirse a ella y no a la ley que les sirve de base. O sea, me parece que en buena medida el ejercicio que ustedes hacen de crítica a la ratificación del DNU tiene que ver con la manera como se aceptó que el procedimiento debía llevarse a cabo y eso escapa al manejo de la crisis actual porque pues si es el procedimiento que había que seguir por más que el procedimiento no sea deliberativo me parece un poco exigente para un gobierno decirle oye, fuera de todo lo que estás teniendo que enfrentar dale y haz un procedimiento más robusto que lo que te exige la ley. Eso, termino con eso pero pues abramos la discusión si les parece. Bueno, a continuación va a tomar la palabra Roberto Gargarela quiero aclarar para todos aquellos que quieran tomar la palabra pueden levantar la mano si abajo tienen la posibilidad y así vamos abriendo la discusión y para todos aquellos que nos estén siguiendo vía Facebook también pueden enviar sus interrogantes y bueno yo los compartiré con los diferentes intervinientes en esta vivienda así que bueno le doy la palabra a Roberto Bueno, ¿se escucha? Me sorprendería si me dicen que no no, también por un lado y antes que nada celebrar el documento el grupo la existencia de este espacio aún y sobre todo en un tiempo difícil como este y un digamos una gran alegría una enorme gratificación digamos estar vinculado con académicos y jóvenes digamos comprometidos con la investigación en temas públicos y además con con un digamos una impronta política y una una vocación de por pensar problemas de interés público desde el derecho y ese revivir del Gioja que uno advierte revivir de la investigación en las facultades también un motivo de celebración y una alegría adicional recibir los comentarios de una amiga como María Paula que son todos interesantes apartinente aunque estoy en desacuerdo en todo pero me parece que sí que es como la buena manera de pensar sobre un documento o un problema de disentir en todo caso desde la empatía digamos desde la buena fe y ese es lo que sirve en todo caso yo hay una posición que que en parte comparte la gente del grupo digamos no sé hasta qué punto va a reflejar mi punto de vista pero pero creo que digamos va a recoger muchas de las iniciativas que quedaron plasmadas en el documento una idea principal con la que yo resumiría mi principal línea de respuesta en nombre del grupo aunque tiene una impronta digamos que es también personal por eso no quiero simplemente comprometer a todos con mi palabra pero hay una idea que yo creo que recorre todo el documento que es la de procedimientos constitucionales democráticos ¿no? la idea de que los procedimientos constitucionales están para ser respetados no forman parte digamos del formalismo constitucional no son letra muerta y digamos y tienen un sentido que yo creo que está en la constitución y que en todo caso nosotros en el documento intentamos reforzar que es un sentido democrático digamos eso yo creo que es una línea que es central y que responde mucho a lo que decías María Paula y me pareció como desenfatizada en relación con la importancia que quisimos darle digamos está en el comienzo está en el final está en el centro ¿y por qué? porque digamos la idea es que las preocupaciones que digamos aparecen yo digamos no me considero y creo que ninguno de los que formó parte del documento se considera y se siente cerca a un pensamiento libertario pero sí a un pensamiento digamos democrático constitucional en un sentido fuerte en la idea de que digamos y esto sí es un reclamo que vinculamos con la constitución pero es una lectura particular fuerte de la constitución que es la constitución exige acuerdos democráticos profundos en siempre pero en particular en situaciones difíciles y por eso es que pone estándares tan exigentes cuando digamos aparecen situaciones graves y por eso al estado de sitio se lo rodea de cuidados y por eso a las emergencias se dice en principio están prohibidas y por eso digamos a los DNU se dicen están completamente fuera de la constitución salvo tal y tal cosa pero la regla es prohibición y eso uno no lo toma digamos a la ligera ni creemos que se deba tomar a la ligera y es más la emergencia no debe ser usada digamos como excusa para digamos limitar derechos entonces no hay una preocupación yo diría en el documento libertario sino una preocupación de fortalecer acuerdos democráticos siempre y en particular en situaciones difíciles eso digamos por un lado entonces digamos aquí sí hay un punto que es tal vez más mío donde a mí me interesó poner más el énfasis es que creo que a la constitución y esto para hablar argentina pero enseguida pasamos a un nivel más abstracto más comparado la constitución argentina para la vía que se utilizó de modo privilegiado que fue la de los DNUR establece que la emergencia es una condición necesaria pero no suficiente digamos entonces que vos digas digamos hagas una referencia sobre es obvio que hay una emergencia claro pero otra cosa es si es el tipo de emergencia que activa digamos los DNU ¿por qué? porque la condición se convierte en suficiente si es que los demás mecanismos no están en condiciones de funcionar y eso nosotros tratamos de dejarlo entre paréntesis en cuanto a lo que pasó en el minuto uno y ahí yo tenía si se quiere una posición la más dura que es yo creo que desde el minuto uno estaba la posibilidad de convocar a un acuerdo democrático pero digamos en el documento ponemos eso entre paréntesis o sea no tomamos posición ponemos dudas al respecto pero lo que sí está claro es que el congreso relativamente de modo temprano empezó a funcionar y mostró que en emergencia puede funcionar entonces la condición constitucional ya está en crisis entonces digamos por eso digo que todo lo recorre toda mi respuesta está recorrida por algo que recorre a todo el documento que es el acuerdo democrático y cuando vos pedís por ejemplo sobre qué alternativas bueno la alternativa pasa por ahí o sea hay algo que también de modo explícito se pide en el documento que es vamos a un acuerdo democrático hagamos un acuerdo democrático y eso digamos acuerdo democrático también puede tomar distintas formas yo creo que el tipo de exigencia que se establece para crear una ley para convertir una norma digamos en ley digamos tienen que ver con la idea del acuerdo democrático que es usted no lo puede hacer por su cuenta usted necesita reunirse con los que piensan diferente usted tiene que tender puentes y eso debe hacerse siempre porque lo exige la constitución porque es un requerimiento democrático y porque no queremos equivocarnos porque la democracia tiene una razón en este sentido entonces ahí yo retrucaría digamos y duplicaría la apuesta contra la que señalabas en cuanto a digamos así el contenido social en el documento y sobre eso tuvimos discusiones importantes pero todos estábamos finalmente de acuerdo que es el tipo de acuerdo democrático que defendemos lo defendemos por razones digamos creo que hay una convergencia un overlapping consenso como decíamos desde distintos lados sobre la importancia del acuerdo por distintas razones pero una común fue el punto de la igualdad digamos entendemos que el acuerdo es necesario para honrar el compromiso igualitario que tiene la constitución la constitución es sobre todo un pacto entre iguales y la constitución requiere acuerdos fuertes porque digamos entiende que nadie tiene la justa nadie es el iluminado y digamos mucho más a la luz de la historia que tenemos en América Latina de líderes descontrolados digamos no queremos volver a cometer ese tipo de excesos sabemos que ese riesgo está a la vuelta de la esquina y no queremos eso y entendemos que si no hay una si no se escucha en bozas diversas lo primero que va a caer es la igualdad entonces lo que quedamos cuando la decisión empieza a concentrarse es en el riesgo del abuso y quedamos en manos del líder discrecional y por eso Bolsonaro Trump o digamos o cualquier Duque o Fernández dado el tipo de poder que manejan y la digamos soledad y autarquía con que se están manejando ponen en riesgo a todo el compromiso igualitario porque todo empieza a depender mucho de lo que él y sus amigos que lo rodean decidan entonces justamente el resultado es que podés tener un AMLO podés tener un Trump podés tener un Bolsonaro podés tener un Fernández puede pasar cualquier cosa ¿por qué? porque efectivamente digamos el riesgo se abre a que depende de lo que el poder de turno decida ¿por qué? porque no va a depender de un acuerdo en donde todas las distintas partes están reflejadas entonces digamos en términos de igualdad que la decisión empiece a concentrarse es el peor riesgo porque es pasamos a depender de la buena de Dios ojalá que el líder que tenemos no se convierta en Trump roguemos a Dios para que no se convierta en Bolsonaro ojalá que Trump que Duque corra para la izquierda ¿por qué? porque dependemos de la decisión discrecional de uno o unos pocos entonces la idea es que la falta de tender puentes con la oposición y acordar afecta a todo y afecta en particular la igualdad quedamos en manos de la discrecionalidad entonces digamos algunos puntos más y termino sobre la concentración de poder la concentración del poder no es algo que puede ocurrir y no es algo que resulta de la limitación de derechos ocurrió digamos en cuanto a la asunción de poderes formales que no correspondían en el caso de Argentina de modo muy brutal a partir de por ejemplo la asignación al jefe de gabinete del control completo del presupuesto eso en términos de concentración de poder es impensable en una democracia más o menos establecida aquí se hace cualquier cosa otra vez estamos a la buena de Dios ojalá que lo hagan del mejor modo ojalá que no se descontrole más de lo que se han descontrolado ahora pero en términos eso es entonces no es un juicio de valor la concentración de poder sino es ver el tipo de facultades que se han ido rogando en ese punto digamos nota el pie yo lo he discutido con Sieworski digamos él estaba relativamente poco informado o sea Argentina siempre escribe con mucha información pero discutimos el caso de Argentina y yo le debatí lo que él estaba a punto de afirmar y que termina afirmando en ese texto entonces digamos yo creo que ahí hay un punto que es falta de información yo le mandé la información que negaba cosas que él terminaba digamos como respaldando entonces yo no diría ah ahí se ve la literatura reflejando no yo creo que ahí hay un un punto de descuido o de o de no asignarse la importancia que tenemos que asignarle a las limitaciones que establece la constitución al respecto no por un carácter de purista sino porque perdemos mucho un último punto uno o dos puntos más y termino uno es sobre el lugar de la ciencia yo creo que ahí hay un gran debate sobre eso también discutimos mucho digamos y vos conoces bien María Paula por el tipo de mirada democrática digamos así el tipo de democracia epistémica que defendía Nino que defendía Estlum que defendía Joshua Cohen que defendía en un punto Habermas digamos por el tipo de esa mirada democrática la idea es si la decisión se concentra en unos pocos aunque sean técnicos bueno justamente eso no está hecho para digamos así desafiar a alguien simplemente en un texto académico sino es para pensar este tipo de casos ¿qué pasa cuando en una situación difícil la decisión pasa a residir fundamentalmente en los expertos? Bueno vamos a estar cegados hacia esa profesión que es exactamente lo que hemos estado viendo en Argentina que es decisiones que empiezan a ser digamos más densas en términos si se quiere científicos y en eso otra vez gracias a Dios gracias al azar que nos permite esto porque otra vez no es por incentivos institucionales sino por el azar de escoger a ese grupo de referencia pero al costo de un montón de otras cosas por ejemplo digo hace 10 días el ministro de salud argentino dijo bueno aunque tal actividad la de hacer deporte en los parques no cause daño a nadie y eso está comprobado básicamente la vamos a prohibir porque queda mal en este momento que haya gente que esté de fiesta festejando bueno y eso es un juicio que es propio de alguien que no ve por ejemplo lo que pide el derecho en el corazón digamos yo diría en el gran artículo de la constitución de defensa de la privacidad mira no si efectivamente esto no causa daño no lo podés prohibir de ningún modo no por libertarismo sino porque lo dice la constitución entonces yo creo que eso es simplemente el sesgo de alguien que pongamos así de la mejor buena fe simplemente no ve el derecho no le importa en absoluto y uno debe decir no la decisión se tiene que construir de muchos modos con distintos puntos de vista y vos no puede ser que prime la de ningún grupo ni la de los abogados solamente ni la de los médicos y es más en términos sociales otra vez yo creo que mucho de lo que pasó fueron errores cometidos por esos sesgos de decidir entre pocos y ahí lo último que digo desafiaría algo que señalás porque tampoco es los acuerdos que hay en la comunidad científica que insisto es un pequeño importantísimo segmento que digamos gracias a Dios que se los consulta pero no pueden ser ni la única voz ni la excluyente hay mucho desesgo digamos de clase media alta en esos juicios aquí ha estado lleno en esa materia y no es no es inesperado te digo dos uno un problema que estaba también en tu observación una cosa es hacinamiento otra es distancia social hay un problema si no se mantiene la distancia social pero eso no es no significa hacinamiento digamos no significa que estemos confinados en la casa es más si la realidad en América Latina no en Alemania si la realidad en América Latina es que la gente vive hacinada o millones de personas viven hacinadas o diez personas en un cuarto a lo mejor el consejo debe ser para esos grupos en particular que en América Latina son millones como buscamos aire puro no como mantenemos el consejo que es válido en Noruega y en Alemania que es esté contento en su casa digamos de 500 metros cuadrados entonces es un consejo bien intencionado de la comunidad científica pero errado en términos sociales refuerza la desigualdad otra digamos aquí todas las yo no uso celular por ejemplo bueno todas las apps están pensadas para celulares Android o no sé qué digamos yo estoy completamente fuera digamos y por qué pero porque simplemente ven el mundo obviamente que tiene celulares entonces digamos son sesgos propios de confinar la decisión a un grupo en todo caso bien intencionado pero forma parte de no decidir consultando a las voces diferentes desde los juristas desde los académicos y desde los de los sectores más vulnerables que no son consultados nunca simplemente se les impone la decisión desde arriba entonces en ese sentido digamos el populismo y su vínculo con la ciencia uno se reafirma perfectamente porque es una relación discrecional se vinculan cuando tienen ganas y en este momento tuvieron las ganas pero todos digamos lo hacen de un modo que es muy problemático ¿por qué? porque otra vez deciden algunos en nombre del pueblo por el pueblo pero sin consultar al pueblo eso es populismo a la máxima potencia entonces es una reafirmación no es una negación del populismo entonces eso yo reivindicaría digamos creo que hay cosas en la línea que vos decís que merecen aclararse pero reivindicaría la línea de fondo que es en situaciones de emergencia necesitamos pensar en cómo fortalecemos los acuerdos democráticos entre gobierno oposición eso en un momento no se podrá haber hecho todos juntos en una sala bueno se podía hacer perfectamente digamos por medios digitales se podía buscar la forma pero porque queremos no por un formalismo constitucional sino porque hay procedimientos establecidos en la constitución que tienen su razón de ser y la razón de ser tiene que ver con una digamos una necesidad de fondo de no equivocarse no tomar decisiones sesgadas y no tomar finalmente decisiones inigualitarias ¿no? eso diría Bueno tengo la mano levantada de Nahuel le doy la palabra Gracias gracias a todas y a todos gracias María Paula buenísimo y así que quiero tomar dos reflexiones de María Paula y en una disentir parcialmente con Roberto y en la otra ir en una dirección similar a la que a la que fue Roberto la primera tiene que ver y mi disenso tiene que ver un poco con los tiempos Roberto hizo explícito que teníamos algunas diferencias entre nosotras y nosotros acerca de la validez de las primeras decisiones versus la validez de las últimas decisiones yo coincido con la intuición de María Paula de que los primeros decretos de necesidad o sea los primeros decretos de necesidad de urgencia cumplían con los requisitos constitucionales para mí esos eran el mejor ejemplo del tipo de emergencia para los cuales existe ese mecanismo eso se termina apenas el congreso empieza a reunirse apenas el congreso empieza a funcionar que en el caso de nuestros países hace casi ya dos meses y medio una cosa así desde ese momento es evidente que los decretos no son constitucionales y no hay una reacción de quienes están a cargo de tomar estas decisiones respecto de esa patente inconstitucionalidad de esas medidas con el congreso funcionando simultáneamente y tratando temas que refieren a la pandemia es evidente que estas decisiones no tienen que ser tomadas por DNU después la segunda cuestión es tomar un poco la invitación de María Paula a contextualizar el proceso y el la situación y el tipo de decisiones que se tomaron uno mira la región y bueno Chile un estado de fragilidad institucional notable Brasil ni hablar Ecuador incluso Colombia México en ese contexto la situación de la Argentina por supuesto que es para celebrar en cierta medida nuestro país respondió a la pandemia con una madurez que nos sorprendió creo a todas y a todos todavía hasta hoy Argentina es una democracia que no parece pero que es muy joven el proceso de traspaso de poder entre distintas fuerzas políticas que tuvimos en los últimos seis años es único en la historia argentina no había pasado nunca en la historia argentina que hayamos tenido traspasos pacíficos de poder de una fuerza a la otra digamos una mirada minimalista de la democracia yumpeteriana ni siquiera con eso mínimo habíamos cumplido durante nuestros casi doscientos y pico de años de historia entonces en ese contexto es que en la pandemia creo que mostramos por un lado lo mejor de la fortaleza institucional de esa democracia joven que está madurando que se está convirtiendo en una democracia cada vez más madura pero también arrastramos algunos de los males de la historia clásica argentina de por ejemplo concentración de poder como decía Roberto y creo que en ese sentido creo que este es un momento clave y la forma en que respondemos a la pandemia puede llegar a ser un momento clave sobre todo porque si sale bien esto se va a convertir en un ejemplo en los libros de historia acerca de cómo lidiar con problemas y si sale mal también por otras razones entonces en ese sentido creo que la respuesta a la pandemia si bien tiene que ser leída de forma caritativa porque por supuesto se está respondiendo emergencias es importante que y con esto vuelvo al punto del tiempo quizá podemos leer caritativamente los primeros dos meses bueno ya vamos cuatro meses de emergencia y tenemos que pensar cómo vamos a responder no solamente a lo que ya pasó sino a lo que viene todavía nos queda quizá lo peor de la emergencia y la forma en que respondemos puede ser un antes y un después en esta construcción en esta maduración de nuestra democracia y a eso es algo que apuntamos en el documento a que y resaltaría dos cuestiones por un lado del apego al Estado de Derecho no puede dar lo mismo hacer las cosas como manda la Constitución evidentemente y como no manda la Constitución evidentemente y por otro lado el punto que enfatizaba Roberto acerca de la democracia en este momento por ejemplo se está empezando a liberar las restricciones en nuestro país ¿quién está tomando las decisiones acerca de si abren las peluquerías o los psicólogos? no sabemos si se toman son decisiones que se toman a puertas cerradas con un debate en el cual seguramente haya buenos argumentos para ser exrimidos pero que se están debatiendo de una forma que no es la que nuestra Constitución manda entonces el Estado de Derecho y la democracia digamos deberían empezar a guiar y si se quiere este documento es un llamado de atención en ese sentido y como tal me parece que es una buena inauguración del programa de estar atento a lo que está pasando estar atentos a lo que pasa en el país y tratar de contribuir con cosas de corto plazo pero que afectan el largo plazo eso gracias gracias Nahuel no sé si alguien más quiere tomar la palabra creo que no tengo ninguna mano levantada no sé Martín por Facebook o María Paula si querés hacer alguna ¿sí? Sí si hay tiempo muy breve como para para poner interesante la discusión no me parecen buenísimas las reacciones y me parece que este es el tipo de discusión que tenemos que estar teniendo yo solo mencionaría un par de cosas digamos a mí me parece que es importante establecer esta distinción entre lo procedimental y lo sustantivo para valorar las decisiones entonces yo concuerdo con ustedes la importancia de los procedimientos democráticos obviamente ¿sí? mi llamado es un poco a que primero en todas partes al comienzo los procedimientos democráticos pusieron en aprietos a todo el mundo y estaba esta como este dilema de en todas partes no fue solo en Argentina es como que es obvio que los decretos de emergencia o de estado de sitio deberían usarse para este tipo de casos pero no era tan obvio en ningún lugar que se pudiera usar para eso por lo sin precedentes que era la situación ¿sí? entonces en todas partes también nos vimos un poco en la situación que Gargarela describe estamos en las manos del líder que decide hacer el líder ¿sí? ese era el caso y obviamente eso da para que anticipemos digamos cómo vamos a lidiar con nuestros procesos constitucionales para que incluyan situaciones de este tipo que se van a volver cada vez más frecuentes digamos por razones ambientales etcétera pero yo sí creo que en una situación incierta como esa podemos valorar sustantivamente distintas las reacciones de los líderes dado que nos encontrábamos en situaciones tan parecidas entonces en el análisis sustantivo además de incorporar la mirada democrática igualitaria que ustedes resaltan me parece que es muy importante también comprender digamos las restricciones de derechos en clave general María Paula disculpa porque me tengo que ir a dar clase así que mil disculpas pero sobre eso a ver para pensar un segundo más digamos bueno creo que debemos coincidir que lo procedimental va de la mano de lo sustantivo entonces el punto que estábamos haciendo es que un mal procedimiento es un problema pero también para la generación de ciertos resultados por eso es un poco lo que tratábamos de enfatizar por esta cuestión de si no consultamos a muchos lo más probable es que tomamos decisiones sesgadas y finalmente discrecionales entonces en los dos sentidos lo procedimental alimenta lo sustantivo entonces yo sería más restrictivo en esta idea de bueno a lo mejor lo procedimental estaba mal pero analicemos ahora si lo sustantivo estuvo bien yo diría no mirá hay enormes riesgos de que al mediano plazo si no ya mismo yo creo que ya mismo digamos el mal procedimiento genera un mal resultado en términos igualitarios sí yo creo que eso va para una discusión más grande que podemos tener sobre democracia en general yo tiendo a ser más digamos no pesar tanto en la democracia que produzca buenos resultados pero estoy de acuerdo con ustedes en que en este caso es muy posible que con mejores procedimientos hubiéramos llegado a mejores decisiones supongamos eso el tema es que en muchos lugares al comienzo no se tomaban las decisiones de la manera que se tomaran y esas decisiones las tenemos que poder valorar de manera distinta esa es mi llamada o sea que en un momento de emergencia en donde para nadie era claro cuál era el procedimiento a seguir y había que actuar de alguna manera hubo gobiernos que actuaron mejor que otros y ese es el caso argentino y actuaron mejor que otros uno por la manera como lidaron con la ciencia y dos por la manera como concibieron los derechos esos son mis puntos entonces en el tema en el tema en el tema de la ciencia también concuerdo contigo los científicos ni son la única voz ni son los yo no estoy a favor de la tecnocracia pero en un contexto como dicen donde los científicos si tenían algo para decir desacreditarlos totalmente como lo han hecho Trump Bolsonaro o subordinarlos como lo hizo AMLO es distinto a pues ponerles atención y al menos al comienzo era obvio que los científicos si estaban diciendo es mejor digamos si no confinar absolutamente yo concuerdo contigo en que digamos esta cosa de no poder salir a caminar es absurdo a nosotros nos ha servido para mantener digamos un poco menos de locura poder salir a caminar todos los días y a nadie afectaba pero eso también se sabe exposto al comienzo se pensaba que se transmitía digamos en el aire ya sabemos que es muy difícil en el aire libre entonces digamos los científicos sí a mí me parece que los científicos sí reducían la posibilidad discrecional de discrecionalidad que Roberto el Eterno porque algo te decían que te limitaba la decisión en un momento de muchísima incertidumbre el siguiente tema que a mí me importa en clave de igualitarismo además que es fundamental es el tema de los derechos sociales o sea claro que las libertades importan muchísimo la libertad de circulación de movimiento no estar asinada en tu casa pero también importa tú poder tomar una decisión libre de me quiero quedar en mi casa sin morirme de hambre eso fue lo que nos he leído a la población mexicana y por eso la mayor parte de la gente que está muriendo en México también Colombia pero en México en particular es pobre y esta situación de hacinamiento y etcétera entonces yo sí pienso que importa muchísimo digamos el criterio sustantivo para evaluar la situación irregular en la que no se tomó digamos la decisión como se quisiera lo último que diría para provocar un poco es que ustedes hablan Roberto hablaba ahorita del acuerdo democrático profundo ni qué sé yo pero a mí no me parece que sea menor que el Congreso ratificó todos los decretos con super mayoría y con consenso de todos los partidos o sea eso no ha pasado en muchos de nuestros países de nuevo o sea acá todo sigue siendo por decreto en Colombia los decretos que se han usado son decretos ordinarios o sea totalmente ilegales y los constitucionalistas como Uprimi etcétera dicen bueno evidentemente eso es ilegal pero sustantivamente pues algo han servido para que no muera tanta gente veamos cómo hacemos para que el Congreso ahora lo ratifique porque no se han ratificado entonces me parece que en Argentina también la ratificación fue temprana y fue robusta y no sé qué otro tipo de acuerdo se podría pensar digamos realistamente ¿sí? porque piensen también primer mes de pandemia hagamos una deliberación amplia de todo el mundo y que todo el mundo tome decisiones sobre qué debemos hacer si continuamos o seguir trabajando que no es fácil tomar esas decisiones tampoco ¿no? entonces yo sí creo que ahora es el momento para pensar pero también para pensar creativamente en esos procedimientos cómo se deberían llevar a cabo para que la gente pudiera digamos sopesar los diferentes tipos de derechos etcétera Bueno muchas gracias María Paula por la intervención no sé Ramiro si querés agregar algo vinculado a la posterior ratificación del Congreso que fue quien abordó eso como para reaccionar al argumento de Paula y después ya cerramos ¿no Marcelo? Maricel hay preguntas de Mateo Pedroni que es uno de los impulsores de este programa que las hizo en YouTube Ah no estoy viendo en YouTube en todo caso escuchemos perdón están están en el chat Maricel si querés chequear el chat están copiadas las preguntas para que las puedas leer Muchas gracias Sí Ramiro mientras Gracias Maricel hola María Paula ¿qué tal? Es un gran punto el que señala María Paula creo que lo discutimos internamente y en realidad ahí lo que creo que influye en parte nuestro análisis es cierta disconformidad con cómo es el mecanismo existente creado por el Congreso para la revisión de los decretos de necesidad de urgencia es decir uno de mis aportes digamos al documento fue revisar cuál es la historia del sistema de revisión y básicamente lo que encontré es que en 188 casos de 219 el sistema la comisión bicameral que se encarga de definir si el decreto de necesidad de urgencia es válido o no recomendó siempre en esos casos 188 de 219 la validez del decreto entonces hay como un sesgo del sistema a favor del poder ejecutivo que tiene diversas explicaciones desde la lógica delegativa de Guillermo O'Donnell hasta el hiperpresidencialismo que señaló siempre Carlos Nino entonces ahí hay algo más estructural por eso creo que el documento señala que desde el punto de vista de la deliberación el mecanismo en sí garantiza muy poco y ahí hay como datos históricos que un poco nos permiten sostener esa conclusión desde el punto de vista de la deliberación la aprobación del Congreso no salva digamos el déficit democrático original que existe en la toma de decisiones desde el poder ejecutivo digamos decisiones de carácter legislativo ese es el punto que señalaría bueno muchas gracias Ramiro y acá hay una pregunta de Mateo Pedroni dice que quiere conocer la opinión de los oradores con relación al juicio de razonabilidad y proporcionalidad sobre las limitaciones vigentes al derecho a trabajar creen que la justicia argentina podría considerar irrazonable desproporcionado y por lo tanto inconstitucional la restricción del derecho a trabajar en algún caso concreto pienso en el caso de un comerciante que por la extensión de una medida que a priori parecía razonable pero al día 123 de cuarentena ya no se torna realmente gravosa se ve obligado a elegir entre abrir su negocio de forma clandestina o cumplir con la medida pero viéndose obligado a cerrar definitivamente su emprendimiento no sé quién quiere a quién le gusta Liliana dale si querés respondo yo creo que es algo que nos quedó pendiente en el documento está como muy genérico el juicio de proporcionalidad requiere el caso a caso yo de mi experiencia y respecto especialmente en los tribunales de justicia por lo menos los casos que yo he leído en Argentina hay un caso de un abogado que cuestionó la proporcionalidad de las medidas y que no podía trabajar y la justicia lo que le dijo es esto es proporcional porque nada las medidas ameritan la única vacuna que tenemos es el aislamiento social preventivo y obligatorio y esto amerita que las personas se queden en sus casas lo que no trataron lo que no trataron digo por lo menos en mi experiencia en los casos que yo he leído es respecto de la legalidad de la medida o sea si se ha hablado mucho de la razonabilidad y la respuesta por lo menos en los casos que yo conozco es siempre la misma es no esto es razonable pero no se han metido en la legalidad que era un poco el objetivo de nuestro trabajo solo que diría que es muy difícil dar una respuesta de qué dirán los jueces porque básicamente tiene que ver con esto tiene que ver con el caso a caso no es lo mismo un comerciante en la ciudad de Buenos Aires que en algún otro lugar del país el rubro del comercio pero tiene que ver con esto que quizá marcaba un poco Roberto antes la importancia de cómo lo sustantivo perdón cómo lo procedimental puede afectar lo sustantivo me parece que tiene que ver un poco por ahí es que quizá si esta decisión de restringir los derechos laborales fuera tomada por el Congreso sería distinto que la forma que se están tomando hoy no es lo mismo las medidas tomadas hoy que las medidas tomadas hace tres meses me parece que tiene que haber por eso la proporcionalidad implica el caso el caso a caso yo diría eso por un lado y después quizá si hay cinco minutos decir algo respecto con esto que marcaba Paula que me pareció súper relevante de cómo Argentina se mostró muy bien en el contexto regional por las ayudas económicas que en otros países no existieron yo creo que ahí sería como media cuidadosa con decir bueno Argentina hizo todo bien en este sentido yo diría no Argentina lo que estableció fueron ciertas ayudas económicas pero que esas ayudas económicas cuando vos las mirás desde la especificidad de ciertos grupos esas medidas se tornan insuficientes digo en un contexto por ejemplo de gran cantidad de migrantes no irregulares sería en el país que no pueden cobrar la asistencia económica que brindaron la cantidad de mujeres por ejemplo madres en hogares homoparentales que no es lo mismo que está pensando en otro grupo familiar entonces me parece que esas medidas también tienen que ser miradas caso a caso digo con todo lo bueno que Argentina tomó ese tipo de medidas que otros países no lo hicieron pero aún así esas medidas pueden tornarse insuficientes si tenemos presente como cuáles son los grupos afectados digo estoy pensando por ejemplo las personas privadas de la libertad en todos los sentidos las que están en las cárceles y las que están por ejemplo en los centros de salud mental digo me parece que que las medidas a grandes rasgos son medidas que uno podría decir bueno sirvieron pero cuando las miramos como en contexto y específicamente las medidas se tornan insuficientes esta es la respuesta perdón bueno muchas gracias Liliana y bueno para concluir el encuentro nuevamente agradecer la participación de todos y todas en esta conversación que trata de ser plural e igualitaria así que bueno nuevamente agradecer a Marcelo por haber materializado e impulsado y enfocado esta idea a Carlos Masveles también y bueno desde luego esperamos contar con la participación de todas y todas en este proyecto que parece tan prometedor no sé Marcelo si querés cerrar con algunas palabras está todo dicho muchísimas gracias a todos gracias Maricel gracias María Paula creo que ha sido una lectura muy atenta y muy iluminadora así que gracias a todos y hasta siempre gracias Maricel gracias Paula gracias gracias ¡Gracias!